Buenos días y bendiciones, meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 58. Quien le preguntó, Dime muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, soy hijo de Jesús, el de Belén, servidor de su majestad. Título de la meditación, ¿de quién eres hijo joven? Tal fue la pregunta que una vez se le hizo al joven pastor de Israel, David, hijo de Isaí, el más joven y débil de la familia. Pero, debido a que su corazón era todo para Dios, iba a recibir la unción real. Armado y revestido con la única autoridad del nombre del Señor, supo vencer a Goliat, liberar al pueblo y llevarlo a la victoria. La misma unción que le llevó al aprobado, por el camino del sacrificio, el rechazo, los peligros de una vida de fe y obediencia a Dios, lo sostuvo, lo fortaleció y lo hizo triunfar. Ella lo llevó a dejar los rebaños de su padre, así como los honores de la corte del rey. Esta unción también atrajo a David, rechazado y solo, a todos los necesitados y empobrecidos. Y es entre estos que encontró a sus guerreros, ya sus valientes. Tales fueron para David los resultados de la unción real que le permitió, a pesar del odio de Saúl, alcanzar la corona y entrar en este reinado, cuyos efectos se prolongaron hasta el siglo venidero. Dejémonos instruir por esta vida que dio al pueblo de Israel un nuevo punto de partida y que prefiguró el rechazo y el reinado de nuestro Salvador. Fue el centro de incontables tormentas, violentos conflictos, un campo de batalla. Pero, David había sido llamado, había obedecido y Dios le había tomado la palabra. ¿De quién eres hijo, joven? Esta palabra apela a nuestro sentido de la responsabilidad. Si somos hijos, somos también herederos del hijo de David, herederos del servicio de las almas perdidas. Como David, debemos atraer a los necesitados para mostrarles al Salvador del mundo. ¿De quién eres hijo, joven? Responde a esta pregunta directa que se te hace en el nombre del Señor, el amigo de los pecadores, aquel cuyo nombre llevas. ¿No eres tú su hijo, redimido por su sangre? ¿No eres tú el objeto de su amor? ¿No has oído su llamada y no eres responsable de ella? No tardes en responder. No puedes jugar con el tiempo porque ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Tu Dios te lo dice. Vive la vida de un verdadero hijo de Dios. Dios nos bendiga. Feliz y bendecido día. Gracias por ver el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!